El último reporte de la Policía Nacional sobre los accidentes de tránsito registrados en toda la región La Libertad en lo que va del año, sin duda dejan cifras para el terror. De enero a agosto de 2013 se han producido en las carreteras liberteñas 108 accidentes viales seguidos de muerte. En total fueron 171 personas las que fallecieron, mientras que 50 pasajeros han quedado con lesiones graves. Según este récord estadístico, la tragedia vial que más víctimas ha cobrado hasta el momento es la producida en el desvío Autusco y que tuvo como protagonista a un bus de la empresa de transporte Sorna. El vehículo se despistó y luego cayó a un abismo dejando como saldo 33 personas muertas. El reporte indica que luego de realizadas las pericias se descubrió que todo ocurrió debido a la rotura de un neumático. Hay mucho que hacer entonces en el tema de la sensibilización. Así es, nosotros diariamente, no se imagina, tenemos acá conductores de diferentes empresas, tenemos de transportes de taxi, tenemos microbuses, tenemos las camionetas rurales que son las combis, los colectivos. Diariamente se imparten charlas acá en un horario de una de la tarde a tres y tres y media a seis y media de la tarde. De acuerdo a esta documentación, las causas que comúnmente tiñen de sangre las carreteras de la región son la imprudencia de los conductores y el exceso de velocidad. Otra de las causas es que los señores conductores que manejan motocicleta no se ponen el casco protector, no están usando. Mayormente vemos acá en nuestra ciudad de Trujillo que se han incrementado las motos lineales y los jóvenes que las manejan pues no usan el casco, los padres que también manejan y llevan a sus hijos, a sus niños al colegio, tampoco no les colocan el casco. Otra situación que también ha ocasionado muchas muertes, sobre todo en los últimos meses, es la informalidad de algunas empresas de transportes que cubren rutas no adjudicadas y en vehículos no autorizados.